Como las alas al viento Me levanté esta mañana Porque me ha dicho la luna Tú eres la paloma brava Entre en coche y en barco Vine por ti, chipiolera No me perdí ni un concierto Por muy lejos que estuviera Como una ola Llegamos a Chipiona Como una ola Buscando y no lo veo Estaba harta Harta de dar rodeo ¿Dónde está ese museo? Y me enfadé Me puse ya una loba Ya no soy ola Me estoy volviendo loca Soy un tsunami Y terminé Metía en la Tani Yo en Sevilla por toda España No me perdí en ninguna gala Y tanto a una que me encontraba La mar de mala, la mar de mala El concierto de Sevilla No se me olvida por Dios No encontraba las entradas No vea tú que sofocó Yo me juzgaba en los bolsillos Y me lo manuseaba todo Hasta que bravo a mí me dijo Las tiene en el bolso, maricón Me acuerdo ese día Yo me he ilusionado En las claras horas del amanecer Venía de un concierto Y pasó un mocito Con una hechura yo me enamoré Lo seguí de calle Pa' ver dónde iba En los casas muertas Así lo esperé Y ahora El paso de largo No quiso mirarme Y una palabrita Ahora le diré Le voy a decir una cosa A ese lo cojo yo Y se me coro en un bar Y en el fondo se sentó Ronquillo Medio ronquillo Pensando en los laureles Mi corazón encorrió Y yo pensando cómo entraré Y creo que ese es de los míos Y yo me acerco enseguida Y veo que está dormido Ronquillo Vaya ronquillo Vaya ronquillo Nadie sabe Que me cabe Ni lo que me deja de caber El mesero Y la llave Y toallita Pa' limpiarme bien Llevo una chaqueta Llevo una chaqueta llena de clave Llevo una chaqueta llena de clave Agua no es y que le van a faltar Y vengo a entregarme Y vengo a entregarme en cuerpo y en alma Y el alma no sé si me va a funcionar Y un clave Otro clave Y otro y otro clave Y un clave Sarteado por toda mi ropa Grité yo como una loca ¡Ay! Miedo Me doy miedo Miedo De mí misma Porque Por febrero Yo me Vuelvo artista Y canto No sé en día Canto Pa' gustarte Pero Si te gusta Esto Miedo Me doy miedo Miedo De mí misma Porque Hoy febrero Yo me Vuelvo artista Y canto No sé en día Y canto Pa' gustarte Pero Si te gusta Esto Esto es pa' matarte Esto es pa' matarte Cuando yo cojo el coche Tengo mucho cuidado Con la copa que bebo A mí me gusta estar controlado Yo tengo un sistema Lo tengo comprobado Para saber si tengo nivel de alcohol demasiado elevado Llevo una foto Llevo una foto De chabelita Enseñando Casha Oye Cuando la veo guapa Ya estoy seguro Que voy borracha Estoy viendo por aquí Estoy viendo por allá Que te gusta La más grande Pero a mí me gusta más Iba yo paseando Por las calles del pueblo De pronto pise algo Voy más en las gafas Pa' poder verlo ¡Uuuuuh! De la caca de perro Por Dios Qué porquería La fe está en el zapato A mí no se me ha quitado todavía Me queja el dueño Y me mando a tomar por culo ¡Joder! Allí es pa' donde iba Y con esta fe Te lo tengo crudo Estoy viendo por aquí Estoy viendo por allá ¡Vamos todos! Que te gusta La más grande Pero a mí me gusta más ¡Vamos todos! Lo siento, señor Pero hoy te lo voy a decir Que te he visto fumando un cigarro Así de esta forma A este otro señor También se lo voy a decir Que te he visto mover el café Y así se lo toma Lo siento, señor ¡Tú tan hombretón! ¡Lo siento, señor! Hace tiempo que cuando te duchas Te juntas las cremas Y si el agua te sale muy fría Y si el agua te sale muy fría Y el grito que pega ¡Ay! He notado que algunos de ustedes Afeitan las piernas Y escoge la toalla Y se seca de esta manera Lo siento, señor Lo siento ¡Tú tan hombretón! ¡Tú tan hombretón! Oh, mi décimo eres Charlie Pa' cobrar la lotería Por la obra una señora Con nerviosita perdida Venía desde la plaza Esquivando tuberías Y apareció por la cola Con la cara Tua partida Se comió una tuberida Esa tía Esta hostia perdida Otra que esta hostia perdida Se me cae el jabón Yo voy al gimnasio Estoy en la ducha Se cae el jabón Miro a los del crofi Y a los culturistas Yo tiro el jabón Y no me echan cuenta Y nadie se fía en mí Lo tiro Lo tiro Lo tiro Lo tiro, lo tiro, lo tiro Y no lo consigo Y en una yo me despisté Y se dejó un milo pisar Y al fin de lo he conseguido Yo me lo gané Me metí un carajazo Pepeazo Carajazo Me metí un carajazo Inmenso Y no me dio ni un beso Pastorino quiere ir A Turquía a ponerse pelo A Turquía a ponerse pelo Pastorino quiere ir A Turquía a ponerse pelo Déjate de tontería Y vete al morameo Ayer nos fuimos todos a la playa Juntos de la mano Para darnos un chapuzón Y allí nos resignamos tres veces No voy a hacer que nos diera Un corte de digestión Cuando nos acercamos a la orilla Los cuatro que había Estaban mirándonos No me empujes chiquilla No me empujes chiquilla Y entramos al aguastón La primera ola Como por tobillo La segunda ola Un poco más arriba ¡Qué frío! La tercera ola El miembro encogido De la expresión Y la cuarta La quinta La sexta Todos de puntillas Hasta los huevos llegó La séptima ola La séptima ola Saltamos todo Y de ahí esa famosa frase Que viene la ola ¡Salta maricón! Mira a estos dos Mira que pareja Ahora pesó el doble Y lo que yo he hecho es Eso no tiene nombre Mírate al espejo Que te estamos viendo Que tiene cara de hombre ¡Oh! ¡Oh! Para tener este cuerpo Yo fui a un cirujano Para que me hiciera La liposucción Y para pagarle Lo que costó esto La liposucción Se le hicimos todo Un día estaba yo antojado De una castora Esos días que le coge a una De bajona De bajona Y venía de hacer los mandados De tajona Justo antes de entrar en el bar A aurora De repente pude respirar Su aroma Y allí estaba moviendo muy bien Las porras Las porras Él me dijo ¿Cuántas quieres? Si son porras todo el puesto Ahora mismo te los muevo Y me lo creí Y me lo creí Él me dijo Que era libre Yo le dije Capricornio Que es un arte Y que es pejín También me lo creí Pero el mente había perdido Qué carácter tiene el tío Y cogió la porra Y me dio por aquí Y cogió la porra Y me dio por aquí Y cogió la porra Y me dio por aquí Y cogió la porra Y me dio por aquí Como fan de Rocío Hay algo que me enoja Y es todo lo que tenga que ver con la Isabel Pantoja No aguanto a su niño Que estaba hecho una bola No aguanto sus canciones Ni como mueve la batacola Que le venga a ella Pa' ligar con los muchachos Joder ¿Será que está de moda Dejarse barba Y un buen mostacho? Estoy viendo por aquí Estoy viendo por allá Que me gusta la más grande Pero a mí me gusta más Estoy viendo a Luis Mario Aquí en todos lados Yo voy al mercado Una idea a Luis Mario Y los cogelados Luis Mario alzar la sopa Yo sueño con Luis Mario Tuve una pesadilla A mí se me ha parecido afectado Llevo ya tiempo Sin afectarme Por allá abajo ¡Oye! Que me mire al espejo Y allí estaba Otra vez a Luis Mario Te estoy viendo por aquí Te estoy viendo por allá ¿Quién te gusta la más grande? Pero a mí me gusta más El tema de elecciones Me tiene trastornado Me van apareciendo Los candidatos por todos lados Saliendo de mi ducha Yo voy a saber María Mire abajo la cama Y estaba María Navarra Yo veo al tele cuando me tiro Desde el armario ¡Oye! Y caigo entre sus piernas De ver el bigote ¡Hombre Luis Mario! Estoy viendo por aquí Estoy viendo por allá ¡Abro! Que me gusta la más grande Pero a mí me gusta más Mi amigo Vitoriano Una persona hermosa Pero lo ve en su esquina Siempre rajando de cualquier cosa Me he levantado chungo De comer a ver qué hago Vengo de lo culista Me ha dicho que tengo un ojo vago Y el cuponero Dijo en la esquina Y de repente ¡Oye! Si tiene un ojo vago No es el del culo precisamente Estoy viendo por aquí Estoy viendo por allá Vamos a gusto Me gusta la más grande Pero a mí me gusta más ¡Más grande!